Si una cosa ha quedado clara de Xbox Game Pass y que han confirmado varios desarrolladores, es que es un escaparate increíble para juegos indies, haciendo que puedan tener un mejor lanzamiento gracias a la publicidad del servicio, y es por eso que en el vídeo de hoy nos gustaría hablaros de Usant. Si has jugado a Remember Me, Life is Strange, Tell Me Why, Vampire o Twin Mirror, seguro que te suena el nombre de Don't Not Entertainment. Y es que, este estudio tan polivalente es el creador de este nuevo título, un estudio que nos ha traído experiencias muy diferentes entre sí y con una originalidad y capacidad para escribir y contar historias que pueden emocionarnos e intrigarnos. Y es que, según lo poco que sabemos, Usant es un juego donde haremos un viaje a la cima de una torre con una jugabilidad que junta algo de acción y rompecabezas a la hora de escalar donde tendremos que dominar nuestras herramientas de escalada y vigilar el medidor de resistencia para poder llegar con éxito a la misteriosa y cambiante torre. A medida que avancemos y perfeccionemos nuestras habilidades, tendremos que descubrir la mejor manera de utilizar las herramientas a nuestra disposición para llegar a donde queremos ir. Explorando a nuestro propio ritmo por los diferentes caminos y rutas con unos gráficos bellísimos con un estilo low poly que nos dejará con grandes paisajes llenos de colores, con impresionantes biomas llenos de flora y fauna, pendientes áridas y ventosas que nos obligarán a buscar refugio en túneles iluminados tan solo por bioluminiscencia, todo ello acompañados de una banda sonora tranquila y atmosférica que nos meterá de lleno en el mundo del juego. Pero no estaremos solos en esta aventura y es que tendremos una criatura hecha enteramente de agua que nos acompañará en todo momento para ayudarnos a descubrir todos los secretos y pistas ocultas de una civilización pasada en una historia enigmática y llena de preguntas donde tendremos que revelar todo lo que sucedió. Un juego simple pero lleno de personalidad que gracias a Game Pass y si eres suscriptor podrás disfrutar el mismo día de su lanzamiento el próximo 31 de octubre. Pero bueno, eso va a ser todo por el vídeo de hoy, es más cortito de lo habitual pero esperamos que os haya gustado y decidnos, ¿cuál es vuestro videojuego favorito del estudio? Sin más, yo soy Crash y nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!